Bienvenidos a todos a un nuevo video de Smite. El día de hoy vamos a repasar el nuevo pase de batalla Ranger Thing que va a estar disponible el 13 de julio. La idea de este video es ver si conviene o no y cuáles son las recompensas que más se destacan. Al igual que todos los pases de batalla de Smite lo tenemos dividido por dos precios. El precio común que es de 700 gemas para poder desbloquear la ruta premium y si no tenemos la opción de la ruta premium más 13.000 puntos de batalla que equivale a desbloquear al nivel 25. Recuerden chicos que no es necesario que lo compren apenas esté disponible sino que pueden esperar un tiempo por ejemplo si llegan al nivel número 5. En ese momento si ustedes compran el pase de batalla desbloquean automáticamente todas las recompensas premium donde están por ejemplo en este caso el nivel 5. Así que van a desbloquear todo lo anterior también de forma automática. Así que recuerden que no es obligatorio comprarlo apenas salga. Una vez que sabemos cuál es el precio de este pase de batalla vamos a ver qué recompensas son las que más se destacan. En el nivel número 1 en la parte premium vamos a tener la skin para Apolo donde en este caso él se transformará en Hooper en uno de estos protagonistas de la serie de Netflix. Así que esta será la primera recompensa en el nivel número 1. Si pasamos al nivel número 3 en la parte premium vamos a tener un cofre de objetos estéticos. Pasando al nivel número 4 en la parte gratuita destacamos puntos de espectador. Empezamos a sumar puntos de espectador. Nivel número 5 vamos a tener un avatar en la parte premium que se llama gofre. Obviamente haciendo alusión a los waffles. Nivel número 6 tendremos el cofre de avatars de batalla. En la parte gratuita en la parte premium sumaremos el paquete de anunciador de Hooper. Si este personaje es su favorito seguramente van a tenerlo como paquete de anunciador. Nivel número 8 vamos a seguir sumando puntos de espectador. Llegando al nivel número 10 vamos a destacar lo que es este avatar de el Demogorgon. Y pasando a la ruta premium vamos a poder desbloquear el marco de carga llamado el otro lado. Un marco de carga muy bonito la verdad. Haciendo alusión obviamente a la serie. Nivel número 12 en la parte gratuita seguimos sumando más puntos de espectador. También en la ruta gratuita pero en este caso en nivel número 13 vamos a tener el cofre de objetos estéticos. Y en la parte premium sumaremos las primeras gemas que en este caso serán 50 gemas. Poco a poco vamos recuperando gemas. Nivel número 16 también en la parte de pago vamos a poder destacar el cofre de avatares. Nivel número 19 también en la parte premium vamos a seguir sumando más puntos de espectador. Al igual que los anteriores también será de 2000 puntos. Nivel número 20 vamos a tener en la parte gratuita el emoticón global llamado corre. Pero lo que más se destaca en este nivel obviamente es la parte premium. Donde tendremos la nueva skin para Vakasura que representa al Demogorgon. Así que chicos esta es una muy buena skin. Tiene algunos efectos geniales dentro del juego. Y yo creo que vamos a ver todo el mundo con este skin de Vakasura. En mi opinión está muy bien lograda y merece muchísimo la pena. Seguimos avanzando en este pase de batalla. Ya en el nivel 21 en la parte premium sumaremos más gemas. En este caso 50 gemas más. Nivel número 23 en la parte de pago. También vamos a tener una pantalla de carga de azotamentes. Que obviamente es una clara referencia al skin que ya veremos más adelante de Silvano. Nivel 24 tendremos otro cofre más de emoticones de batalla. Que será la parte gratuita. También en la parte gratuita. Pero en este caso nivel 26 destacamos más puntos de espectador. Nivel número 27 tendremos un cofre avatar ternurita. También en la parte gratuita. Y en la parte de pago tendremos la marca de muerte de el Demogorgon. Nivel número 29 en la parte premium tendremos el cofre de objetos estéticos. Y en el nivel número 30 vamos a destacar este sentinela de Demo Perro. Un sentinela un tanto raro quizás hubiera preferido algo más. Pero bueno obviamente todo lo referente a la serie. Nivel número 32 en la parte gratuita. Tendremos un cofre de emoticones de batalla. Y lo que más se destaca aquí es el cofre de skins. El de aspectos de batalla. Recuerden que este cofre sí o sí nos otorga una skin. Que va desde la tier 2 a la tier 4. Así que es un muy buen cofre el que tendremos en el nivel 32. Nivel 33 también en la parte premium destacamos más gemas. Seguimos sumando gemas y en este caso nuevamente son 50 gemas. Nivel número 35 en la parte gratuita vamos a tener más puntos de espectador. Y en la parte de pago vamos a tener el emoticón global Nat Bainter. Nivel 37 también en la parte de pago seguimos sumando puntos de espectador. Y al igual que los anteriores será de 2000. Nivel 40 en la parte gratuita tendremos el paquete de anunciador de 11. Al igual que el anterior si este personaje es su favorito van a tener sí o sí este paquete. Pero obviamente lo mejor de este nivel será la nueva skin para silvanos llamado Azotamentes. Que en mi opinión le pega a la perfección a este dios y lo han hecho súper brutal. Se ve genial dentro del campo de batalla. Ya vimos un poquito de lo que es esta skin y la verdad que a mí me ha encantado. Así que en este nivel ya lo van a poder disfrutar. Continuando en este caso nivel 41 en la parte gratuita vamos a sumar otro cofre. Y en este caso será de avatares. En la parte premium tendremos más puntos de espectador. 2000 al igual que todos los anteriores. Nivel 42 también en la parte de pago vamos a tener el avatar de 11. Obviamente haciendo alusión al skin de Zila. Nivel número 45 en la parte de pago vamos a tener el aspecto centinela. Nivel 46 también en la parte premium tendremos el cofre de paquetes de voces. Ya pasando al nivel 49 tendremos también en la parte premium 2000 puntos más de espectador. Y lo que destacaremos aquí es en el nivel 50. Donde tendremos el aspecto de subida de nivel cuyo nombre es póster de neón. Siguiendo en el nivel 51 en la parte premium vamos a tener nuevamente otro cofre de objetos estéticos. Nivel 53 también en la parte premium tendremos una estampa de salto llamado portal. Nivel 56 en la parte también premium sumaremos más puntos de espectador. Nivel 57 obviamente el avatar de Hooper. Nivel 58 más gemas al bolsillo. En este caso también serán de 50 gemas. Y nivel 59 seguimos sumando cofres. En este caso el cofre de avatares. Llegando al nivel 60 ya vamos a poder obtener el título de azotamentes. Esto será en la parte gratuita. Y en la parte premium desbloquearemos la skin de 11 para Zilla. Zilla reencarnará a este personaje de la serie. Y obviamente si eres fanático de Stranger Things vas a querer tener sí o así esta skin. Ya vimos que lo genial que tiene la skin es la ultimate. Y obviamente yo creo que todo el mundo va a estar spameándola. Así que en este punto ya tendremos completado lo que sería la primera parte del pase de batalla. Recuerden que este pase de batalla contiene la parte de prestigio. Que para aclarar un poco no necesitan pagar absolutamente nada. Sino que una vez que llegan al nivel 60 ya les habilita la otra parte. La parte de prestigio. Así que vamos a repasarla rápidamente porque tenemos muchísimas cosas más. Comenzamos con el nivel número 1 que se destaca el avatar de azotamentes. Nivel número 5 vamos a tener un cofre. Que en este caso será un cofre de avatares. En este punto ya tenemos que saltar al siguiente nivel. Que será el nivel número 14. Donde se destaca el avatar A del barco. Nivel 18 vamos a tener la pantalla de carga de Hooper. Que obviamente es haciendo alusión a la skin de Apolo. Nivel número 20 vamos a tener dos cofres interesantes. El primero es la parte gratuita que será el del emoticón de batalla. Y la parte de pago otro cofre de skins. Recuerden muy importante este cofre porque nos garantiza un skin tier 2 hasta tier 4. Llegando al nivel 28 sumaremos el avatar el otro lado. También en la parte premium. Y en el nivel número 30 sumaremos otra skin más a lo que es la colección. Donde tendremos a Hooper camisa hawaiana. Que obviamente es la skin para Apolo. Otra versión más de Hooper para Apolo. Siguiendo en este pase de batalla tendremos en el nivel 33. Obviamente también en la parte premium. Donde destacaremos otra pantalla de carga. Nivel número 39 sumaremos un avatar más de la serie. Nivel 42 sumaremos el cofre de paquete de voz. También en la parte premium. Y recién en el nivel 47 vamos a tener el avatar de Demo Perro. Que ya teníamos la skin de War. Ahora vamos a sumar también el avatar. Nivel 50 también tendremos dos cofres. Tanto en la parte gratuita como en la parte de pago. En el primer caso será un cofre de avatares. Y en el segundo caso será un cofre de objetos estéticos. Y llegando ya al final de este pase de batalla. Tendremos otro avatar más haciendo alusión a la serie. En el nivel 59 sumaremos la última pantalla de carga. Haciendo alusión a el Demogorgon. Que obviamente es la misma imagen que tenemos para la skin de Vakasura. Y finalmente llegaremos al nivel 60. Vamos a desbloquear la versión de Prestigio. Para la skin de Zila. Que obviamente hace referencia a 11. Así que otra skin más para sumar a toda la colección de Stranger Things. Como ven tenemos muchísimo contenido. Para los fanáticos de la serie yo creo que van a estar muy contentos. Creo que los dioses elegidos le pegan muy bien a cada uno de estas skins. Obviamente que en este punto vamos a ver si conviene o no el pase de batalla. En primera instancia quiero decirles que sí. Obviamente vale mucho la pena. Por 700 gemas tenemos un montón de contenido. Recuerden que en total vamos a recuperar 200 gemas. Así que quiere decir que en realidad vamos a estar gastando 500 gemas. Con 500 gemas fíjense todas las skins que vamos a tener. Y además tenemos la opción de conseguir dos cofres de skins. Que nos proporcionan skins de tier 2 a tier 4. No solamente por eso sino que también sumamos puntos de espectador. Sumamos cofres y quieran o no todo este contenido por solamente 500 gemas. Creo que es un regalo. Comparado por ejemplo con otras skins que ya de por sí salen 400 gemas. Nosotros tener la opción de conseguir todo este contenido por 500 gemas. Creo que vale un montón la pena. Obviamente son muchos más niveles. Y fíjense que en el nivel de prestigio nos piden sí o sí. Por lo menos tener comprado el pase de batalla. Porque fíjense que todas las recompensas importantes están en la parte de pago. Así que chicos en mi opinión vale mucho la pena. Yo gastaría totalmente esas 700 gemas. Porque sé que por lo menos voy a recuperar 200. Así que esa es mi opinión. Pero como siempre les digo depende muchísimo de ustedes si este tipo de temática es su favorita. Y además si los dioses elegidos para este pase de batalla también son los que más usan ustedes. Y obviamente me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Vale la pena o no este pase de batalla? Espero sus comentarios abajo. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.